Bueno, simplemente mi compañera Noelia y yo queremos hacer una especie de resumen de las conclusiones, los temas que se han tratado durante el encuentro, que han sido muchísimos, pero bueno, sobre todo los puntos principales. Y yo creo que la primera reflexión que hay que hacer en torno a esto es que este encuentro ha girado en torno a temas que suponen desafíos en el día a día en la gestión e incluso en la vivencia de la fiesta como patrimonio inmaterial. Pues se habla de turismo, identidad, autenticidad, convivencia, convergencia de lo tangible y lo tangible, etc. Y bueno, son cuestiones que no tienen una respuesta, una solución o digamos una clave, sino que bueno, depende de la casuística de cada manifestación, de cada fiesta, de cada localidad, cada contexto, todo esto como se ha dicho a lo largo de todo el encuentro. Y bueno, cada uno tendrá que gestionar y tendrá que dar solución a estas cuestiones en el marco de sus capacidades, sus necesidades y sus aspiraciones. Dicho esto, en torno al bloque 1, bueno, fue también un bloque muy prolífico, salieron muchas ideas. Se habló, bueno, a quién se puede considerar turista en una fiesta, ¿no? Ese límite difuso de si viene de fuera, si no viene de fuera, si es oriundo de la localidad donde se celebra o no. Bueno, aquí pues pensamos que es muy fácil definir, bueno, muy fácil entre comillas, definir quiénes son las comunidades portadoras, pero no tanto quiénes son esas personas externas, pero que tampoco tenemos que dividirlos en el turista bueno, el turista malo, simplemente pues incluirlos y ver cómo podemos aprovechar la oportunidad de mostrar este patrimonio a gente externa, entre comillas. En cuanto a esto, pues también se han tratado temas de adaptación de la fiesta en muchos sentidos, pero en especial al turismo, los límites que se quieren asumir, si son límites de ubicación, horario, o si son límites incluso integradores, ¿no?, como esas bancadas para personas mayores y personas con movilidad reducida que mostraba al ver el apatún. Y bueno, y si esto desvirtúa la fiesta o la adapta en otra forma en concordancia con los tiempos actuales, si se eligen unos valores que preservar sobre otros. Y bueno, en definitiva, todo esto pues habla de otro tema transversal a lo largo de todo el encuentro que nosotros, que es el patrimonio que está vivo. Tenemos aquí entre manos un patrimonio que evoluciona y que va de la mano con nosotros a lo largo de todas las generaciones. Y bueno, también el riesgo de espectacularización de estas fiestas, ¿no?, que no sea una vivencia, sino que sea un simple espectáculo. Si se desvirtúa o si el original tiene la suficiente fuerza para pervivir. Esto también lleva a la masificación, se ha hablado de masificación, de turistificación, de soluciones como entradas, aforos, ampliaciones, cambios de espacios, que por un lado pues corre el riesgo de descontextualizar y desvirtuar la fiesta, pero que en algunas ocasiones juega en pro de la seguridad, de los beneficios económicos, la distribución de las masas, ¿no?, como en esos ensayos del Misteri y demás. Masificación se ha relacionado también con el sello UNESCO, que se hablaba de que, lógicamente, aumenta el turismo porque aumenta la visibilidad, pero esta visibilidad se concluyó y se ha hablado de que no marcaba la calidad de un elemento distinguido por UNESCO, sino una responsabilidad, ya que no se premia la autenticidad, sino la representatividad. Por eso esto de la lista representativa de un elemento inmaterial. Y además se hizo una pregunta o se llegó a un tema que me parece importante, que es en qué y para qué se nos va a reconocer a través de UNESCO, cómo podemos utilizar la convención y esta organización para mejorar, o mejorarnos entre todos, en este patrimonio inmaterial. Otro tema bastante interesante es la implicación de estas fiestas en el entorno urbano, cómo se gestiona, cómo se lleva a cabo. Hay dos palabras que me parece que salieron, sobre todo también en la intervención de los compañeros que vienen de la falla, que debe ser consensuado y en convivencia con el resto de los participantes de la fiesta y de la ciudad, incluso aquellos que no participan en la fiesta. Un buen ejemplo es el bando que se hace en la falla, contando con los diferentes sectores. Y además esto me lleva también a hablar de ese proceso inverso del empuje político en este tema del patrimonio inmaterial, que siempre se habla de que surge de las comunidades portadoras, pero en este caso fue las propias instituciones que animaron a llevar este patrimonio a UNESCO y lo que promovió la implicación de la ciudadanía y de las comunidades portadoras y el beneficiarse de esa parte buena de la convención. Y bueno, por último, por mi parte, ahora continuará mi compañera Noelia, la importancia también de llevar estos estudios de impacto, que sean de diversos ámbitos, ya sea de género, ya sea intergeneracional y demás para conocer las percepciones de las comunidades portadoras y los participantes de la fiesta y también de los gestores y los externos, la efectividad de las medidas que estamos llevando a cabo, las necesidades y las oportunidades que tenemos, etc. Bueno, pues también queríamos hacer referencia, ya ha dicho mi compañera Marta, un poco el ejemplo de lo que hablaban los compañeros de las fallas, de cómo se hace necesaria una redacción y sobre todo aplicación de ejemplos de buenas prácticas, actividades de difusión, de webs, de conmemoraciones y diversas acciones con el fin último de educar al turista. También cómo los museos y centros de interpretación relacionados con las distintas manifestaciones y fiestas se configuran como espacios que pueden servir para que el turista tenga ese conocimiento previo de la fiesta y que van a servir para que adquiera un código antes de asistir a ella, pudiendo así ser parte de la misma y respetarla desde conocimiento. Además, se hace necesaria la incorporación del PCI o del Patrimonio Cultural Inmaterial en currículums escolares como forma de protección y transmisión también de éste en las generaciones más jóvenes. En cuanto a lo que es la difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial, es necesario, como decíamos, contar con páginas web pero que estén actualizadas, así como desarrollar distintos modos de llegar al público. Veíamos ayer cómo la difusión en streaming del Patrimonio ha demostrado ser un recurso fenomenal para llegar al público, como quedó patente y demostrado durante la pandemia producida por la COVID, ayudando también al mismo tiempo a evitar problemas de turistificación y masificación de determinadas fiestas. En cuanto a lo que comentaba también Marta de esa reflexión acerca de por qué es importante el ser parte, ese sello UNESCO o una vez que ya lo somos, hace necesario un trabajo continuo, una autoevaluación constante de lo que es el significado de la manifestación y el impacto que va a tener el turismo tanto en contextos urbanos y rurales, como hemos visto también en la mañana de hoy. Esto también lleva a hablar de la economía de retorno y cómo está a depender de esos contextos y, por supuesto, de las particularidades propias. Se propone también que una parte de los porcentajes de inversiones se destinen a la investigación, a la investigación en turismo e investigación en patrimonio, para un mayor conocimiento de éste y, por tanto, para poder actuar en consecuencia utilizando las herramientas y recursos más adecuados. También se hacía referencia al hecho, por ejemplo, cuando veíamos ayer la parte de la patuma, toda la parte de la indumentaria, la parte musical, aunque esto puede extenderse al resto de manifestaciones, cómo existe ese miedo generalizado a lo que es la transformación, al miedo o al temor a la pérdida de identidad colectiva y cómo esto exige por parte de la comunidad portadora un compromiso para mantener esa tradición, pero también teniendo presente que dicha manifestación no puede convertirse en algo anacrónico. También, respecto a la evolución del turismo y la repercusión de éste, cómo es necesario fijar quién marca la evolución o la transformación de lo que es la fiesta, habiendo un acuerdo en que es la comunidad portadora la que tiene que tomar las decisiones, aunque siempre apoyada y aconsejada en un equipo de gestores y técnicos. En el bloque 2, por su parte, sobre las manifestaciones, los elementos asociados al patrimonio inmaterial, se trata de un tema que a mí me parece bastante interesante, sobre el original frente a la copia. El tema de que el original es el que lleva implícito, o sea, el elemento material original que lleva implícito, la sensibilidad, incluso Elizabeth hablaba de ese sentimiento que le producía restaurar los originales de la patum frente a la copia, el uso de la copia como defensa de la conservación, para conservar estos elementos que apoyan el patrimonio inmaterial. Entonces, bueno, la pregunta surgía, ¿qué protegemos? ¿Lo material o el concepto? Bueno, pues en esa dicotomía entraba el papel del museo, ya no solo como documentalista y custodio de este material, sino como papel de difusión. Preguntaba Cecilia si son los museos los sitios ideales para guardar el PCI. Bueno, quizá el único no, pero uno de ellos puede ser. Además, sobre esto hubo un encuentro de gestores de patrimonio inmaterial y lo podéis consultar en los vídeos y tal, que se habló largo y tendido sobre ello. Además, también se propuso la creación de un discurso junto con las comunidades portadoras, a través de sus testimonios, de su documentación, de la información sobre las técnicas, los procesos y demás que se puede extraer de las restauraciones. Y además, una conclusión bastante acertada, en mi parecer, que es que la importancia de guardar estos elementos materiales, se ve en que con ellos se puede reconstruir el propio patrimonio inmaterial, su historia, su evolución, incluso sus significados que se han perdido o que siguen vigentes. Esto me lleva, por otro lado, a un tema que también se ha repetido mucho a lo largo de la mañana de hoy, de la tradición, la innovación, el cambio. Volvemos a que estamos tratando con un patrimonio vivo, que se adapta a las circunstancias, a las nuevas mentalidades, gustos estéticos, realidades y demás, y que la innovación, como decía también mi compañera Noelia, tiene que venir por parte de las comunidades portadoras, pero que ahí también, yo creo que la sociedad en general tiene voz y voto, y hay que convencerles de que el elemento y la fiesta es suya, pero también es crucial el diálogo a tres partes con las instituciones y los especialistas o estudiosos en la materia. Durante el bloque 2 también se estuvo hablando sobre las manifestaciones, como podría ser la trasumancia o el toque de campanas y su repercusión en las aves, o por ejemplo los caballos del vino, que cuentan con ese componente animal, ese componente del trato animal, que por supuesto requieren del cumplimiento de cuestiones sanitarias y de bienestar animal en un marco legal que, como vimos, no es ni armónico ni igualitario. Se tratan de manifestaciones que muestran cómo el patrimonio cultural inmaterial es algo vivo, como también decía antes Marta, y por tanto requiere de esa necesidad constante de adaptación. Y también vimos un ejemplo de fiestas, como por ejemplo la trasumancia, que de alguna manera muestra esa utilidad de consolidación de la convención al hacer esa fiesta a posteriori, como una inversión de los papeles. También respecto a lo que decía Cecilia, en el Museo del Traje ya contaba cómo las colecciones se encuentran con una serie de piezas que perdieron su uso original y por tanto se han convertido de alguna manera en testimonios fosilizados. Entonces hay que tener presente que las piezas que se encuentran en las colecciones de los museos estatales además tienen una protección especial, son BIC, y esto va a implicar una serie de condiciones y requerimientos especiales. Un ejemplo contrario lo veíamos como también contaba ella en el Museo Nacional de Escultura, donde son los propios pasos procesionales los que salen del museo y forman parte de la conmemoración. Y ya por último pasaríamos al bloque 3. Bueno, aquí un poco para concluir es que la fiesta debe entenderse como un hecho social total en el que el concepto de cohesión debe también matizarse. Hemos estado viendo todo un poquito a lo largo de las jornadas esa importancia de la terminología, de los conceptos, pues también el de cohesión debe matizarse, ya que, como decía Niceto, no se puede adquirir únicamente a ese momento concreto de la fiesta. Se hace necesario, por tanto, ese consenso y unificación de los términos que permitan hablar un lenguaje común. Además, la manifestación está íntimamente unida a movimientos históricos y sociales, siendo, por tanto, fundamental la comprensión de estos y todos los aspectos en los que influye, ya que el patrimonio hemos visto que es un constructo social. Asimismo, hay que tener presente planes de salvaguardia, pero también planes de ordenación urbana que contemplen, además del propio patrimonio cultural y material, los espacios y el patrimonio vinculados a éste. Por tanto, también hemos visto que la participación es una necesidad y el patrimonio cultural y material debe ser entendido como un símbolo identitario, pero también como catalizador de nuevas realidades adaptadas al momento y a las necesidades actuales. Veíamos, por ejemplo, en el caso de la Sibila, cómo se ha configurado como un símbolo para afrontar problemáticas contemporáneas, como las guerras o el cambio climático, aunque también con nuevos retos, a afrontar o a desarrollar con más profundidad como sería la cuestión de género. También es importante tener en cuenta la evolución y transformación de las fiestas, que hemos visto que permiten cambios económicos y sociales, pero haciendo un especial hincapié en zonas rurales, con grandes retos en algunas zonas, como sería la migración y la falta de oportunidades profesionales. También en cuanto a la participación, cómo ésta debe dar cabida a distintas miradas del patrimonio para que reflejen a toda la sociedad. Y unido íntimamente al concepto de participación, pues también el que hemos estado viendo, el de transmisión. Hay un acuerdo en el que ese sentido de pertenencia ayuda a que se mantenga vivo y esto requiere de la integración de todas las generaciones y de todos los sectores sociales, como hemos visto en el caso de los castells o de la patuna infantil. Transmisión en currículums escolares, pero también con un gran peso en la educación no formal, donde hemos visto que la familia y el vecindario, la comunidad, se convierten en pilares fundamentales. Y es precisamente esa capacidad de adaptación del patrimonio cultural y material el que sigue dando sentido a la comunidad, al ser constructor y modelador de identidades. Bueno, ya está aquí. Bueno, a grandes rasgos estas son las conclusiones. Se ha hablado de muchas más cosas que intentaremos también reunir cuando tengamos un poco más de tiempo. Y nada, ahora damos paso al cierre del evento. María, por favor. Bueno, antes de clausurar, queríamos desde la subdirección, poneros un... Bueno, desde la dirección general, vamos a decir, porque aquí hemos participado toda la dirección general, poneros un pequeño vídeo, nada dura, nada, de todas las actividades que desde la dirección general se han realizado a lo largo del año pasado, el 2023, por el 20 aniversario de la convención, donde además uno de nuestros puntos fuertes fue hacer talleres en museos, esa relación del patrimonio cultural y material y los museos, en el que las comunidades portadoras de muchas de las manifestaciones fueron las que hicieron los talleres. Nosotras solamente hicimos la comunicación. Y bueno, es... ¡Gracias! 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 Como podéis ver, nos lo pasamos fenomenal. Disfrutamos muchísimo, nos encanta hacer talleres, el año que viene haremos uno también de la Coya, que nos gustó mucho el de ayer, el de los casteles, ya nos han dicho que hay una en Madrid, así que el Museo del Traje, a ver si nos deja el espacio y ahí que nos vamos. Bueno, el resultado de estos talleres, la verdad que ha sido todo un éxito y bueno, pues si podemos, nuestra intención es mantenerlos también este año, cambiando de manifestaciones, de elementos, hemos intentado todas las que estaban inscritas, no siempre lo hemos podido hacer y hemos trabajado en todos los museos de nuestra dirección general. Y bueno, yo creo que es un poco un ejemplo de lo que intentamos desde los técnicos de la administración, los gestores, que no somos comunidad portadora, pero bueno, la idea de difundir y de darlo a conocer. Y luego habéis visto que también hicimos una exposición en la Feria del Libro de fotografías. Ya hemos cogido un poco el hábito y ya vamos haciendo cada año de una temática distinta, ya sabemos cómo se hace el contrato, cómo se hace todo, entonces todos los años la Feria del Libro de Madrid es muy conocida y bueno, así conseguimos llegar a mucha gente. Bueno, aparte de esto, ya para concluir, daros las gracias a todos y todas las que habéis venido, tanto por haber venido como sobre todo por vuestra participación. Me decía ahora Elena, aquí la gente habla mucho, y yo sí, sí. Nosotros trabajamos muchas líneas de patrimonio y sin lugar a dudas los más activos, los más dinámicos, los que hacéis que esto sea más sencillo, son siempre los gestores y las comunidades portadoras del patrimonio cultural y material. Muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones, por lo enriquecedor que son siempre estos encuentros para el Ministerio de Cultura son esenciales, es una herramienta clave para poder seguir trabajando en el patrimonio cultural y material, para poder tener una visión distinta de la mera gestión tras un ordenador. Y por otro lado, para nosotros como Ministerio nos sirve también para poder explicar más detenidamente los avances de la Convención y también cuál es nuestro papel, que a veces es un poco borroso, y también para que veáis que estamos aquí para trabajar para vosotros y vosotras. Este es nuestro trabajo, darnos a la sociedad y a las comunidades portadoras y a los gestores de otras comunidades autónomas. Entonces, bueno, estos encuentros los hacemos también con la Convención de Patrimonio Mundial y, bueno, esperemos seguir continuando con ellos. Ya llevamos bastantes en inmaterial y nuestro objetivo es poder seguir siempre y cuando el equipo esté dispuesto. Yo no hago nada, son todo ellas quienes lo hacen todo. A mí me lo dan todo hecho, un poco más que me tienen que dar hasta las palabras escritas. Y, bueno, también quería agradecer al equipo de la subdirección todo el trabajo. Digo a ellas, Pablo, porque eres el único chico, lo siento. Y, bueno, a todas vosotras por todo vuestro trabajo, implicación y, bueno, pues que gracias a ellas estamos todos aquí y, evidentemente, a Berga, al ayuntamiento, al alcalde y a su equipo que sé que han trabajado codo con codo con el ministerio y que han hecho que esto sea tan fácil y, sobre todo, muchas gracias por todas las actividades. Yo es que con la de ayer es algo encantada. Así que muchas gracias y, nada, yo creo que nos vamos con muchos deberes pero también con mucho intercambio de conocimiento y de nuevas visiones y nuevos retos de cara a la salvaguarda y la difusión de nuestro patrimonio cultural y material. Y ya para terminar os queríamos poner otro vídeo, lo siento, pero este es de este proyecto de raíces vivas que os comentábamos ayer, pues uno de ellos también está relacionado con manifestaciones declaradas patrimonio cultural y material de la humanidad que tengan trabajo con las manos. Gracias. 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 Bueno, ya por último, por último, bueno, pues comentaros que si, bueno, que nuestra intención es hacer otro el año que viene en estas fechas intentaremos que no coincida con Fitur y, bueno, pues el año que viene será en, que algunos me habéis preguntado, será en Caravaca de la Cruz, en Murcia, que nos lo llevaba pidiendo desde hace tiempo y, bueno, y la verdad que es una manifestación muy completa con muchísimos aspectos diversos. Yo voy a reconocer que les tengo un especial cariño porque nos costó sangre, sudor y lágrimas la inscripción, pero, bueno, la hemos tenido y, bueno, pues aquí tenéis a Juan y al concejal por si, bueno, no sé si queréis decir algo o no, pero, bueno, que ahí nos vemos el año que viene todos en Caravaca de la Cruz. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!